muy buenas noches de nuevo aquí en nuestra terapia musical desarrollo personal con consejos y algunos temas en general para todos ustedes esta noche muy especial en el capítulo número 100 increíblemente el capítulo número 100 y vamos a hacer este capítulo de una manera vamos a decir charlatoriamente como charlando no quiero seguir un patrón para contarles algunas cosas posiblemente de las cosas que me han pasado a través de los años desde que vivía en santo domingo hasta mi vivencia aquí en los eeuu por tantos años y lo voy a relatar de una manera siguiendo el patrón de lo que es la terapia musical los temas de desarrollo personal así como también los consejos y el tema en general así espero que disfruten el capítulo número 101 00 si le gusta darle un like me gusta y también suscríbase si lo has hecho también mandes a todos sus amistades a toda su familia porque eso nos motiva a seguir cada domingo aquí en new jersey estados unidos a las 8 de la noche en nuestro canal de youtube terapia musical desarrollo personal con los consejos eso nos motiva a nosotros cuando ustedes nos ven nos escuchan todos los domingos a las 8 de la noche así que disfruten este capítulo número 100 quiero contarle una anécdota que fue verídica le voy a llamar la inocencia del niño la inocencia del niño una vez estaba yo dándole las clases enseñando una clase de piano un niño que creo que tenía en ese entonces 67 años el primer grado segundo año de la primaria aquí en mi escuela la inocencia del niño ese día que hacía mucho frío y no sé qué pasó nosotros estamos en un segundo piso y de momento suena la alarma del fuego y las alarmas aquí en eeuu suena en el building entero e inmediatamente conducción a la alarma tenemos que salir a la calle como forma de precaución y estos son esas son las reglas del gobierno salimos y había estaba también otro niño hermano de del niño creo que era un poquito más jovencito si él él tenía siete u ocho años y el otro hermanito como cinco la mamá no estaba presente porque lo había dejado en lo que parqueaba el carro en ese entonces pasaron algunos minutos en la sirena de los bomberos llegaban cerraron el bloque y todo y el niño muy entusiasmado del fuego el fuego era en la parte de abajo donde yo tengo la escuela y por eso les digo la inocencia del niño porque el niño estaba tan contento y yo estaba tan asustado primero por preocupado por los niños preocupado por el estudio las personas que están en la planta de la segunda planta que habían personas y para que no se quemara el fuego como esos juegos aquí son tan rápido los bomberos llegaron había humo en la parte del primer piso mucho humo el niño estaba contento yo agarré mis dos niños me fui abajo y el niño contento brincando decía que bueno por fin por fin voy a ver un fuego un fuego así al vivo está muy contento y yo lo miraba digo pero no tiene que estar contento porque tu escuela de piano a lo mejor se va a quemar mira los bomberos están no sabemos sí sí lo que pasa profesores que siempre en mi mente quiero ser bombero y quería ver un fuego en el vivo así ver el fuego las llamas y los bomberos y creo que voy a tener la oportunidad de participar en este fuego y yo lo miraba con tanta pena e inocencia en ese niño en sus ojos porque mientras él estaba contento de ver un fuego una catástrofe que no pasó más de ahí de un pequeño fuego nosotros y yo preocupado por ellos y preocupado por el bienestar del building entero donde hay varios negocios después de eso yo vino la mamá y le expliqué y si la mamá me dijo él siempre ha mencionado que quiere ser bombero y que quería ver un fuego entonces entendí esa inocencia de ese niño que quería ser bombero pero entre lo bueno lo malo lo jocoso era que él estaba contento de que iba a ver un fuego al vivo y ese fuego iba a ser en mi negocio en el estudio de grabación en el estudio de ensayo y la escuela que nosotros poseemos yo le expliqué todas esas cosas y él me miraba y me decía wow me iba a quedar sin escuela pero por lo menos iba a dar un fuego pero no lo vi será en otra ocasión que lo veré pero te diré profesor que yo quería ver las llamas quería ver las llamas y quería ver ese juego lo veré algún día la inocencia de los niños terapia musical en nuestro tema de terapia musical siempre le he charlado cada domingo en estos 99 capítulos hoy el número 100 de las tareas de terapia musical experiencias que he tenido más que experiencias lo he vivido lo he palpado y todo lo que he tratado de decirle de una forma u otra lo he vivido en carne propia es decir que cuando les digo esto creo que funciona con esta música no funciona y la definición de esto no es que lo estoy cogiendo de los libros o lo aprendí de los libros muchas cosas uno lo aprende de los libros porque es lo metódico cuando uno está cogiendo los cursos en las universidades y los en las clases adicionales que uno siempre como profesional va tomando las cosas que yo le he dicho en la terapia han sido porque la he vivido comencé la terapia musical en un asilo de ancianos donde por el 1990 partía ya recreación y terapia musical después me trasladaron a un hospital psiquiátrico también donde impartí terapia musical por muchísimos años entre todos como algunos 15 16 años con esos 365 días del año trabajando con pacientes de diferentes necesidades psiquiatría envejecientes por drogas por alcohol quiero dejarle dicho que por más malo que sea un terapista como profesional pasar 17 años partiendo y enseñando terapia dándole terapia a los clientes los pacientes algo uno debe de aprender y si yo les digo esta música puede trabajar para la concentración esta música creo que no es la apropiada para grupos grandes o grupos que las personas hablan diferentes idiomas es porque me ha pasado a mí he tenido resultados negativos muchos resultados positivos no siempre lo que uno aprende en los libros se hace realidad cuando uno está en el tiempo real practicando lo aprendido en la profesión porque las cosas tienen sus necesidades únicas cada persona tiene necesidad única los grupos de terapia en cualquier área tienen necesidades que se cubren cuando están pasando al momento en tiempo real es decir como terapista como profesional de la terapia musical quiero decirle que de una persona como yo o como muchos profesionales que han trabajado tanto tiempo en sus áreas hay que creerle no porque lo decimos sino porque cuando nosotros exponemos temas que lo hemos pasado en vivo por tantos años algún porcentaje largo de verdad debe tener y ese es el caso nuestro terapia musical espero estén disfrutando este capítulo número 100 particularmente un capítulo que me toca el corazón porque no creía que cuando comencé el primer capítulo el capítulo número 1 en plena pandemia del COVID-19 íbamos a llegar al número 100 pero se ha convertido en en parte de la vida nuestra porque creemos que nosotros estamos ayudando a la comunidad al mundo a las personas que nos ven ya sean 10, 15, 100 millares lo importante es que aquel o aquellos que nos vean cada domingo que te ayude en lo que pueda con nuestros consejos nuestros temas general nuestra terapia de música y tópicos en general así que espero les guste este capítulo número 100 dale un like si te gusta nada más compártelo y suscríbete nuestro consejo de la noche cuando tengas duda dudes en hacer algo que tienes que hacer que debes de hacer tiene tienes mucha duda habla contigo mismo habla con las cosas que o en quien tú cree en la fe habla con tus hermanos con tu padre con tu madre con buenos amigos con el sacerdote con el la persona que tú confía en la iglesia con tus amigos de trabajo con personas que tú creas que te van a dar buen consejo pero no hagas nada que tú dude porque las dudas o las dudas traen a veces cosas que no son muy fructíferas porque hacer algo que tú no estás seguro creo que no es buena cosa las dudas son cosas que nos dicen a nosotros que tenemos que pensar antes de capitalizar si dudas pregunta si dudas llama a tus hermanos amigos padres y pregunta qué hacer escucha los consejos de los más viejos en nuestro tema general y eso en general no de mí mismo lo que tú eres lo que yo soy es el producto de las cosas que tú has aprendido a través de los años de las cosas que tú has aplicado y capitalizado a través de los años de las cosas que tú te has sacrificado para ser quien eres hoy porque las cosas en la vida no llegan solas muchas sí llegan por añadidura pero la mayoría de las cosas tú tienes que trabajarla es decir que lo que es esa persona una gran persona un gran profesional lo que es esta persona lo que soy yo lo que tú eres se ve muy fácil cuando ya lo eres pero del hecho el estrecho hay mucho estrecho es decir que hay mucho camino que andar no es ver en televisión un buen profesional un buen abogado un buen pianista un buen cantante y decir yo voy a hacer esto lo voy a hacer como él porque no es tan fácil hay que ganarse las cosas hay que tener una disciplina hay que tener el coraje de decirse uno mismo seré mejor voy a prepararme voy a trabajar voy a estudiar voy a hacer todo lo posible y no importa los obstáculos que se me presenten en el camino porque voy a ser positivo y voy a tener fe voy a encontrar muchas cosas en el camino que me dirán no sigas no sigas que no puede pero tú tú y tú tiene que decirte yo puedo porque no hay nada en esta vida si no lo intentas que no puedas llegar por lo menos a un gran porcentaje de lo que tú quieres ser lo que tú eres lo que tú eres lo que tú eres lo que tú eres lo que ellos nosotros vosotros somos o seremos solo nosotros vamos a capitalizarlo solo nosotros vamos a decidir quiénes seremos en el futuro fájate no escuches a nadie que tú no puedes porque tú sí puedes espero les haya gustado este capítulo número 100 de la terapia musical temas de desarrollo personal con consejos y temas en general este capítulo es muy importante para mí porque llegamos a un número número 100 el cual nos impulsa a seguir en 101 102 hasta que ustedes quieran yo pararé con estas terapias estos capítulos de desarrollo personal cuando no tenga ni una ni una simple views en mis en el programa en el canal porque uno que nos vea nos comente siempre dejamos el teléfono nuestro correo electrónico es importante para nosotros y si usted nos escucha nosotros estaremos para usted siempre espero le guste muy buenas noches y bendiciones